Desde que tú te fuiste Me siento yo muy triste Me siento muy solito Y quiero hasta llorar Y luego me arrepiento Y digo entre mí mismo Y digo entre mí mismo ¿Por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí a mi madre Perdí una miserable Que no me supo amar ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí un tesoro Pero a pesar de todo No puedo remediar Solo tomando vino Me hicito yo mis penas Tomando copas llenas Me puedo consolar ¿Por qué voy a llorar? Si no remedió nada Se fue la condenada ¿Y a qué le voy a hacer? Si no perdí a mi madre Perdí una miserable Que no me supo amar ¿Por qué voy a llorar? Si no perdí un tesoro Pero a pesar de todo No lo puedo remediar No lo puedo remediar